Y quiero invitarles a que abran sus Biblias por favor en Génesis capítulo 37 verso 23 al 24 Génesis 37 verso 23 y 24 Cuando José llegó donde ellos estaban Le quitaron su túnica de mangas largas y lo arrojaron a una cisterna Estamos hablando de el patriarca José y voy a usar su historia que es una de mis historias favoritas en la Biblia Para hablar de un tema muy importante hoy cómo lidiar con el rechazo Cómo lidiar con el rechazo es un muchacho que a los 17 años siendo hijo de Jacob uno de los patriarcas Viviendo en el desierto como nómadas se encuentra con una situación familiar muy difícil Su padre lo prefiere a él por encima de sus hermanos por varias razones Una es que lo tuvo en su vejez dice la Biblia y la otra que era un buen muchacho Y sin ningún ánimo de compararme por supuesto a mí con la historia Pero voy a hacer algunas referencias porque me resulta interesante Claro a veces en casa pasaba que a mis hermanos mayores los castigaban y bastante a menudo Saludos a mis hermanos los quiero mucho y los castigaban a menudo Y entonces mis hermanos reaccionaban enojándose por supuesto y decían Pero porque solo a nosotros y porque a él no Entonces recuerdo que mamá alguna vez dijo y que quieren que le pegue por ser bueno Realmente no lo castigo porque no tiene por qué pero a ustedes se lo merecen y ahí te va Y si vuelves a hablar te doy otra más entonces era difícil y cuando miro esta historia Me da risa y me da un poco de dolor porque sé cómo pudieron sentirse ellos José era el favorito de su papá y qué pasa cuando hay una situación así en la casa Hay dos maneras en que pueden manejar los chicos pueden tratar de sobrellevar la cosa O pueden buscar venganza y yo sé lo que es eso Yo sé lo que es que mis hermanos me hagan una trampa para que me dieran Y me dieron y sé lo que es también decir sabes que tranquilos lloré esta vez Ahí te va también después y en el caso de José no hubo oportunidad para eso Porque los hermanos sintieron tanto tanto enojo contra José que dijeron este no la paga Y se fueron con él al desierto y cuando José llega a donde ellos están dicen estamos hasta aquí del soñador Le tenían hasta un apodo sueños ahí viene sueños porque José aparte de que era el preferido de su papá Etcétera tuvo unos sueños de parte de Dios y en esos sueños él se dio cuenta que él iba a ser un gobernante Él iba a tener un lugar de autoridad fue un sueño que él no pudo entender en el momento Pero cuando los años pasaran José iba a llegar a ser el segundo en el imperio más poderoso de la tierra Que es que era Egipto y Dios le iba a dar el poder de administrar los recursos de Egipto Para poder salvar a su pueblo pero él no lo sabe lo único que vio fue una visión un sueño En donde las estrellas el sol y la luna se inclinaban delante de él y él se fue de sapo Y se lo dijo a sus hermanos perdonen la expresión no sé si usted en su país lo sabe Pero en mi país el que habla más de la cuenta es un sapo y se fue y le contó el sueño a sus hermanos Y claro lo odiaron yo me imagino rechenando los dientes dijeron tipo y usted que se cree Y dijeron espérense y cuando fueron al desierto dijeron estamos hasta aquí de este tipo Lo agarraron lo tiraron en un foso le quitaron la ropa la mancharon con sangre de un animal salvaje Y lo vendieron de esclavo y se fueron a la casa del papá que que canallas O sea que clase de corazón hacer una injusticia así con su hermano menor prácticamente Y tener el descaro de ver a su padre morirse porque su padre se murió de la congoja Lloró años y años a su hijo José y los sinvergüenzas nunca tuvieron la decencia de decir que habían mentido Fue horrible en un día José dejó de ser el hijo favorito de tener una tierra de tener libertad Y se convirtió en un esclavo en una tierra ajena un inmigrante en una tierra que no lo recibió muy bien Porque aparte cuando él llegó a aquella tierra y por poco tiempo le va le va bien Un hombre poderoso también un asistente del faraón lo contrata para que él se haga cargo de su casa Y lo hace tan bien que le da todo excepto su esposa pero su esposa dijo no el paquete tiene que ser completo Ya dijo todo o nada y la mujer se enamoró de él lo trató de seducir y cuando ella vio que el tipo Tenía un temor de Dios y no quería estar con ella lo acusó y miren lo que dijo la señora esta Por no decir la bandida sinvergüenza dijo yo creo que esa palabra bandida es un poco fuerte en algunas partes Me disculpan mi país no entonces dice que ella dijo llamó a los siervos de la casa y les dijo Miren el hebreo que nos trajo mi esposo sólo ha venido a burlarse de nosotros Y tomen nota de esto porque cuando ella usa ella dice el hebreo está usando una palabra despectiva El que vino del otro lado donde he leído esa frase en alguna parte como decir el que cruzó el río Fue el que vino a abusar de mi persona mintiendo me capta aquí José es una historia de esas fuertes que tiene la biblia en donde te das cuenta que el rechazo es una herida profunda Es una herida que deja vacíos en las personas que desfigura la imagen propia que las personas tienen que tener Que nos puede hacer tanto daño que nos aparta de los demás nos aleja de lo que amamos Nos hace tener una visión nuestra distorsionada equivocada con respecto a lo que Dios quería de nosotros Nos puede volver rebeldes nos puede empujar hacia muchos caminos Si no la sabemos manejar los hermanos de José tenían razón hasta cierto punto pero jamás para haber llegado donde llegaron Y lo rechazaron y como si eso fuera poco cuando llega a Egipto la nación lo rechaza Tiene un bloqueo étnico hacia los del otro lado los que cruzan el río los hebreos Esos son los que causan problemas en este país Casi suena como un headline verdad de los periódicos de este país A mí me da me entra una un coraje santo cuando veo en ciertos periódicos Inmigrante comete tal y los otros no cometen también esas barbaridades Pero ese es el tema para otro día a José lo culparon de un asunto así El que viene del otro lado el que cruzó el que cruza del otro lado y entonces es rechazado por sus hermanos ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo se maneja el rechazo cuando tu papá no te quiere? Cuando tu mamá se va cuando tus amigos te hacen bullying en la escuela Yo creo que casi todos hemos vivido yo no quiero entrar en ese tema pero yo sé lo que es el bullying en la escuela Que por la estatura que es ridiculez que por qué sé yo cosas que porque uno es un nerd Que porque a ti te gusta más leer y los otros están más en deporte te hacen bullying O a veces por ninguna razón tú sabes lo que es eso tú sabes que es porque la persona la gente te diga Es que eres muy flaco es que eres muy gordo es que eres muy alto es que eres muy bajo es que aquí que allá Qué difícil es manejar el sentimiento del rechazo José pudo haber desecho su vida pero no lo hace por eso les quiero hablar de él unos minutos Porque venció el rechazo lidió navegó eso de una manera que honró a Dios y que lo llevó a su destino Y ese es mi punto hoy si tú no aprendes a lidiar con el rechazo y muchos hemos lidiado con él El rechazo te puede sacar del partido te puede desviar de tu destino te puede separar de las personas que más amas Te puede convertir también cuando uno ha sido rechazado y uno se deja herir uno aprende a rechazar a los demás Hay personas que levantamos muros tremendos y alejamos a la gente con groserías y con tosquedades y con actitudes Cuando en realidad queremos que la gente esté cerca pero como hemos sido objeto de heridas que no hemos resuelto bien Cometemos heridas hacia los demás han escuchado ustedes historias una y otra vez también de padres A los cuales sus padres los maltrataron y terminan maltratando a sus hijos también porque son heridas Las personas que no están resueltas en las personas las personas que han sido objeto de rechazos por ejemplo Son más propensas a relaciones disfuncionales en la vida son más propensas a relaciones codependientes Donde se anulan a sí mismos y hay otra persona que es la que les da significado y valor Hay personas que cuando han sido rechazadas no pueden estar solas y felices consigo mismos Siempre tienen que estar como un parásito emocional de alguien más Están esperando que un salvador emocional venga y se case con ellos No se han dado cuenta que cuando esa persona venga los dos van a ser tan miserables solo que ahora juntos Porque realmente no hay ninguna persona que pueda resolver eso por ti excepto tú mismo El rechazo es una herramienta de Satanás deja el corazón vacío y las personas tienden a llenarlo con muchas cosas Las chicas son y los chicos son más propensos a experiencias sexuales antes del matrimonio Porque buscan llenar algo que les dejó vacíos en casa La propensión o el ser proclives a las drogas a las pandillas etcétera Son situaciones todas que pueden tener una raíz muy fuerte en un rechazo que no está resuelto En el caso de su servidor yo sé lo que es lidiar con un padre que no se comunica Que tiene silencio que te rechaza y lo que deja en el corazón de uno un vacío tremendo Un no saber exactamente quién soy realmente para qué valgo Una rebelión tremenda un enojo tremendo con el que hay que lidiar ¿Has estado ahí? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Sabes de lo que se ha sentido cuando un esposo te abandona y se va? Ese sentimiento esa situación hay que aprender a manejarla Y José es un buen ejemplo de cómo lidiar con eso Y voy a hablar desde la perspectiva bíblica Yo no soy una autoridad en la psicología Hay otras personas que pueden hablar mejor desde esa área Pero yo hablo desde la perspectiva de la Biblia Cómo la Biblia me enseña a mí Te puede enseñar a ti a liberarte de esos sentimientos A soltar esas cosas Bueno yo veo que hay en primer lugar una forma en que José vence el rechazo Y es básicamente sabiendo profunda y claramente que Dios estaba con él Sin importar la circunstancia y eso es lo que la Biblia me dice Cuando uno lee la historia de José se va a encontrar por lo menos tres veces En la historia de José en dos situaciones muy distintas Tanto cuando llegó como esclavo a la casa de Potifar Como cuando paró en la cárcel injustamente por las acusaciones de la esposa de Potifar En las dos ocasiones tres veces dice la escritura Pero Dios estaba con José Y la razón por la que la Biblia lo dice Es porque creo yo que José lo sabía bien Es que si uno no sabe bien eso Y uno tiene un corazón rechazado Cuando uno recibe rechazo y las circunstancias te golpean Uno también piensa que Dios lo está rechazando a uno No le ha pasado a alguien aquí Cuando usted no es muy seguro de sí mismo Y le va mal en una situación Lo primero que usted dice Dios está enojado conmigo Ay si Dios me está dando lo que merezco etcétera Pero no es el caso de José A José le está dando duro la vida Sus hermanos lo venden de esclavo La esposa de Potifar miente Lo envían a la cárcel Los únicos amigos que tuvo en la cárcel Se olvidaron de él también Y aún así dice la escritura Pero Dios estaba con José Y hay un lugar de victoria Para una persona que ha sido rechazada Cuando esa persona entiende Mi identidad no se encuentra En lo que otros hagan o no hagan Mi valía no se encuentra En lo que alguien dice o no dice Mi valía está en el creador de los cielos Y la tierra que me llama mi hijo Me ama, me abraza, está conmigo No importa cuando yo lo siento Y cuando no lo siento No importa si las cosas van bien o van mal Yo sé que yo sé que yo sé Dicen en inglés I know that I know that I know That God is with me Y eso se convierte en tu identidad Eso se convierte en tu valía Estoy diciendo algo En algún momento en la vida Si estás lidiando con el rechazo Para encontrar salud al respecto de eso Tienes que dejar de medir tu vida Medir tu valía Con el metro de la opinión de las personas Y tienes que comenzar a usar el metro correcto No es lo que otros hagan o digan Es que dice Dios de mí ¿Quién soy yo para Él? ¿Quién dice Él que soy yo? ¿Y quién es Él con respecto a mí? Y Él dice Él es mi padre Él es mi creador Él es mi pastor Él es mi fuerza Él es mi sustento Él dice en su palabra Él dice en su palabra para ti Para mí no temas porque yo estoy contigo No desmayes que yo soy tu Dios Que te da fuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Alguien abraza esa verdad hoy Deja de estar mendigando valía En otras personas Y encuentra ese valor en Dios En algún momento tú y yo Tenemos que descansar En quien es Dios Y quien Él dice que somos para Él Ese es el lugar de sanidad Dios estaba con José Dios está contigo Dios está contigo en la noche Y está en el día Dios está contigo cuando lo sientes Y cuando no lo sientes Dios está contigo en la montaña Y está en el valle Dios prometió siempre estar con nosotros Está contigo Vino para quedarse Saben porque Él es capaz De ayudarnos a encontrar valía en Él Porque Él fue objeto de rechazo También Él al hacerse hombre Vino a tomar nuestros rechazos Y nuestras heridas en sí mismo Miren que pasaje más tremendo este Cuando Isaías profetiza 600 años antes de la venida de Jesús ¿Quién será el Mesías? Y lo que vivirá el Mesías Léalo conmigo con cuidado Y miren con razón Este texto ha sido causa De tanta discusión Entre eruditos hebreos o judíos Que se niegan a aceptar Que se refiere a Jesús Pero es tan fuerte Cuando dice Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda Y desviamos la mirada Fue despreciado Y no nos importó Sin embargo Fueron nuestras debilidades Las que Él cargó Y fueron nuestros dolores Los que lo agobiaron ¿Alguien me está siguiendo aquí? Cuando tú entiendes Que Jesucristo Entiende lo que tú estás pasando Lo que tú has vivido Porque Él lo llevó Sobre sí mismo En sus espaldas En sus azotes En las escupas De los que lo odiaban En los que lo torturaron En aquellos que lo maldecían Y Él guardaba silencio Ante ellos Él recibió La mayor oposición Que ningún ser humano Haya recibido Siendo limpio Inocente Y perfecto Y cada uno De esas heridas Y de esos golpes Y de esas caídas Y de esos azotes En ellos Se representa Cada rechazo Cada maldición Cada discriminación De la cual tú has sido objeto Y Él dice Las tomé yo Para que tú seas libre Y dice la escritura Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Él fue golpeado Para que nosotros Estuviésemos en paz Fue azotado Para que pudiéramos Ser sanados Quien dice Amén a eso Mi lugar de sanidad Es Jesucristo Yo tengo que aprender A encontrarme En Jesucristo Verme en Jesucristo Sanado por Él Liberado por Él Esta es la posición A la que te invito A pararte Todos los días De tu vida Especialmente Si fuiste rechazado Y sabes bien De lo que estamos hablando Alguien como yo Cuando estaba lidiando Siendo jovencito cristiano Y líder en una iglesia Cuando yo estaba lidiando Con el resentimiento Con la amargura Hacia papá Con la rebelión Todavía Tuve que venir Ir a una confrontación En la presencia De Dios Y decirle Enojado ¿Por qué Señor? Y muchas cosas Que a usted no le importa Que le diga Pero muchas cosas Con las que me peleé Con Dios Y fue en esa discusión Que el Espíritu Santo Se encontró conmigo Y ahí en mi corazón Me mostraba la cruz Y a Jesús Clavado en esa cruz Y me decía Puedes pasar Toda la vida Lidiando con Estos rollos O decides ver Que eso lo llevé En la cruz Y que aquel Que pudo haber Maldecido A sus torturadores Y que pudo haber Dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ese te liberó Ahí de la maldición Del rechazo Yo puedo Yo puedo esperar Que pasen muchas cosas Que alguien ore por mí Lo que fuera Todo su ayuda Pero en algún momento Tendré que ser confrontado Con la cruz Y que significa para mí Significa que Dios Me amó tanto Y tanto Y tanto Que me dio El mejor regalo Que tenía Que es su propio hijo Para que él llevara Esas luchas En él Y las venciera De una buena vez Y en su resurrección Me dio una nueva vida Me dio un nuevo corazón Una manera diferente De vivir Y muchas veces No solamente Ese día Tuve que tomar Por fe Lo que Jesús Hizo por mí Y aplicarlo A mi corazón Sino que también A partir de ese día No ha sido Una sola vez Sino muchas veces Que me he tenido Que parar en la vida Y decir Decido No verme Como el mundo me ve No tratarme Como el mundo Me pudo haber tratado No buscar más La opinión De las personas La aceptación De las personas No ser adicto A la aprobación De los demás Yo sé Quien soy Estoy en Cristo En él Soy valorado En él Soy amado En él Estoy abrazado Y me quedo ahí Ese soy yo Soy hijo de Dios Soy amado Por el Señor Dios está conmigo Alguien me sigue Como dijo este pastor Que me encantó Leerlo En Cristo Dios me escogió Por amor Para ser su hijo Renuncio a las mentiras De creer Que mi origen Es el rechazo O que soy el resultado De un descuido Porque a alguien Se le olvidó Un profiláctico O un accidente Unas malas cuentas O una equivocación Él me escogió Por nombre Aún antes de crear Todas las cosas En Cristo Y por decisión De Dios Mi Padre Soy bendito Soy santo Soy amado Adoptado Escogido Para un propósito Que Dios tiene Para mí Y ahí me paro Y ahí vivo Y a mí nadie Me saca de ahí Así lo dice La escritura Es un versículo Que usted tiene Que tener cerca Si está lidiando Con el rechazo Dios decidió De antemano Adoptarnos Como miembro De su familia Al acercarnos A sí mismo Leyeron eso Al acercarnos A sí mismo Pon tu nombre ahí Léelo con tu nombre ahí Recítalo Pensando en ti mismo Dios me acercó A sí mismo Por medio De Jesucristo Eso es precisamente Lo que él quería hacer Y le dio Gran gusto Hacerlo Leyeron eso Conmigo Leyeron eso A Dios le dio Gran gusto Acercarme a él Acercarte a ti A él Porque es lo que Siempre quiso Ay gracias Dios venció José venció El rechazo Sabiéndose Amado Por Dios Y ese es el camino Que te toca a ti Y a mí La segunda manera En que José Venció El rechazo Es a través Del perdón Porque el perdón Es la única manera En que cerramos Capítulos Enfermizos Y nos abrimos A nuevos capítulos Que Dios tiene Para nuestra vida Leo para ustedes Lo que pasó Con José Porque José Finalmente salió De la cárcel Si no conoces La historia Léela Es muy buena Salió de la cárcel Llegó a ser El segundo a bordo En el gobierno De Faraón Administró Las semillas De todo el imperio Por siete años Y administró Todo aquello Para salvar Al mundo entero Y hasta su propio pueblo Porque sus hermanos Llegaron incluso A pedir ayuda A Egipto Años después Pero antes De que todo esto pase José ya tenía Resuelto su corazón ¿Cómo lo sé? Porque José Se casó Con una chica Muy guapa En Egipto Y tuvo dos hijos Con ella Y cuando esos hijos Nacieron Cada hijo Marcó un capítulo En su vida Un estado Del corazón De ese hombre Me encanta Hay gente Usted sabe Hay gente Que pone nombres No porque suena bonito Por ejemplo No sé En Costa Rica Conocí a una persona Que se llama Usmail No porque No sé A su mamá Le gustaba Me decían Recibir Cartas que venían De Estados Unidos Y el sello decía U.S. Mail Y le gustó Usmail Por ejemplo Wow Wow Ahora Si usted se llama Usmail Un nombre muy lindo Dios te bendiga Te aseguro una cosa Tu nombre va a estar It's gonna be around forever Siempre vamos a tener Usmail por ahí Es un nombre Que siempre va a estar Al día Siempre presente Pero hay otros Nombrecitos No o sea Yo no voy a entrar En ese tema Porque me meto En problemas Pero hay maneras De construir nombres En los países No sé Que no yo quiero Que mis hijos Voy a tener tres hijos Porque quiero Que vayan todos En fila Con un cierto sonido Va be be Entonces va Se inventa un nombre Be otro Y bo otro Que no sea bobo No algo así Pero va baby En mi casa Todos vamos a hacer Ja, he, hi Eso pasa Yo he conocido Familias así No critico nada Simplemente Estoy trayendo Un ejemplo Pero ya me voy a callar Entonces aquí José José le da a sus hijos Un nombre A cada uno Pero el nombre Habla de un ciclo De su corazón Dice Tuvo dos hijos Al primero Lo llamó Manasés Porque dijo Dios Mire que poderoso Lo que va a leer Dios me hizo olvidar Todas mis angustias Y a todos Los de la casa De mi padre Y ahí habla Un hombre Que cuando vio Nacer a su hijo Lloró Sonrió Y dijo Este es un nuevo día En mi vida Y esta alegría Me hace soltar La angustia Por haber perdido A mi padre Y por la ingratitud De mis hermanos Y por nunca más Volver Haber visto Mi tierra natal Perdonó De todo corazón Y es lo que Dios Te invita A hacer Porque solo el perdón Logra abrirte Capítulos nuevos Y vino un segundo hijo Y su segundo hijo Le puso por nombre Efraín Porque dijo Dios Me hizo fructífero En esta tierra De mi aflicción Si José No hubiera perdonado A sus hermanos Egipto Siempre hubiera sido Una desgracia Para él Siempre hubiera dicho Si está bien Me está yendo bien Estoy ganando plata Me casé aquí Cuento los días Para tener suficiente dinero Y regresarme En una caravana Para Israel Porque Egipto Es una porquería No quiero estar aquí Esto es una desgracia Esta es la tierra De mi aflicción Pero no Su corazón se resolvió Encontró paz En perdonar Y se dio cuenta Que Egipto Que había sido Un lugar de aflicción Sería un lugar De prosperidad Y de paz para él Y llamó a su hijo Efraín Porque Dios Hizo un milagro Dios es capaz De hacerme Florecer En el lugar Donde el enemigo Me quiso matar Y yo te puedo decir hoy Porque soy testigo De esto que te estoy diciendo Que el día Que yo solté Esa rebelión Esa falta de perdón Fui libre El día que yo bendije A mi padre Comencé a ver El favor de Dios Sobre mi vida Pude abrazar A mi padre Besar a mi padre Pude ser amigo Con él Los últimos años De su vida Lo bendije Y él me bendijo Estoy libre Del rechazo Y Dios me dio Un capítulo Bello En mi vida Se llama Gloriana Se llama Victoria Se llama Lakewood Y así es que Dios Te quiere hacer libre Hay dos maneras En que José Nos enseña La victoria Una es Sabiendo Con todo el corazón Que Dios te ama Y que él está contigo Y dos Perdonando De todo corazón Termino leyéndoles Dijo José Cuando vio A sus hermanos Se quitó El maquillaje Se quitó Las vestiduras Egipcias Porque no lo conocían Aparte Habían vendido A un chico De 17 años Ahora tiene Más de 30 años No lo conocen Cuando vienen A pedir Y a mendigar Grano Pero él No aguantando Más el corazón Rompe a llorar Delante de ellos Se quita Los maquillajes Y cosas De los egipcios De los mandatarios Egipcios Y les dice Que no ven ustedes Quien soy Soy José Soy su hermano Vive mi padre Todavía Y sus hermanos Se quedaron mudos Yo creo que ellos Vieron así En su imaginación Vieron el hacha Cortándole la cabeza Todos Estaban atónitos Dice Atónitos Al darse cuenta Que tenían a José Enfrente de ellos Por favor Acérquense Yo me imagino Que todos dijeron Tu abuelita Se va a acercar Se quedaron Todos ahí Soy José Su hermano A quien ustedes Vendieron como esclavo En Egipto Y todos dijeron Si ya sabemos eso Pero no se inquieten Ni se enojen Con ustedes mismos Por haberme vendido Fue Dios Quien me envió A este lugar Antes que ustedes Para preservarles La vida Bola de sinvergüenzas Dios me hizo Llegar antes que ustedes Para salvarles La vida Y a sus familias Y preservar La vida De muchos Por lo tanto Fue Dios Quien me envió A este lugar Y no ustedes Fue Él Quien me hizo Consejero del faraón Administrador De todo el palacio Y gobernador De todo Egipto Aquí está la prueba De un corazón Que sabe Que sabe Que sabe Que no importa Que circunstancias O aflicciones Enfrentemos Dios está conmigo Dios me ama Soy su hijo Él está aquí Él tiene el control De mi vida Yo no sé Por qué Pasé lo que pasé Yo no sé Por qué Mi padre me abandonó Yo no sé Por qué dicen Que es un accidente En las cuentas De mi mamá A mí no me importa Dios quería Que yo estuviese aquí Estoy vivo Tengo destino Tengo propósito Y sé que mi corazón Perdona ¿Por qué? Porque puedo bendecir A mis hermanos Porque puedo entender Que en medio de todo Dios vuelca las cosas Para la gloria De su nombre Y para mi bendición Y ese es el camino Al que Dios nos invita A ir hoy Les invito A que cierren sus ojos Inclinen su cabeza Y le digan al Señor Yo sé que usted Recibe esta palabra Aquí estoy Señor Yo recibo tu palabra Recibo tu palabra Y yo acepto Con todo mi corazón Dile conmigo Señor Yo creo Que me amas No porque lo sienta No porque las cosas Vayan bien Sino porque tú dices Que me amaste En Cristo Al punto de morir Por mis pecados Para acercarme a ti Yo te creo Señor Dígalo conmigo Creo Que me amas Creo Que estás conmigo Y recibo de ti Mi valía Te invito A que llenes Los vacíos Que otros dejaron Te invito Señor A que me envuelvas Con tu presencia Y hoy aquí En tu presencia Señor Delante de ti Perdono De todo corazón A quienes me hayan Rechazado Me hayan denigrado Me hayan puesto De lado De todo corazón Los perdono Señor Yo tomo esa decisión Para honrarte a ti Pero también tomo Esa decisión Para ser libre Hoy Señor Del resentimiento Hazlo en casa Donde estás Invita al Señor Sáname de estas cosas Señor Sáname de este dolor Libérame De la rebelión Libérame De los muros Que he creado Alrededor de mí Señor De ese espíritu De ese espíritu De independencia Señor Del orgullo De tantas cosas Señor Quiero ser libre Hoy Señor Perdono Como tú me perdonas A mí también Señor Gracias Gracias Hoy declaro Con fe Que tú eres El Señor De mi vida Y que eres poderoso Como lo hiciste Con José Para Traer nuevos capítulos Nuevas personas Así como los hermanos De José Lo hirieron Pero trajiste Una esposa Que sanó Su corazón Tú traerás Nuevas personas Hombres y mujeres Que serán Padres Madres Tíos Hermanos Amigos Que llenarán Y que traerán Palabras Abrazos Gracias por eso Señor Pero por sobre todo Gracias por ti Y por tu amor Pónganse de pie todos Antes de que se muevan De sus lugares Ya nos vamos Pónganse de pie todos Quiero orar por ustedes Escuche bien La clave Miren Hay muchas técnicas Y cosas Que los profesionales Pueden ayudar Te a experimentar Y a procesar En el área De las emociones Para ser libre Y sano Del rechazo Pero yo te hablo De parte De la palabra De Dios Dios Nos dio A un José Que es su hijo Que fue a la fosa De la muerte Para sacarnos A todos de ahí Y cuando tú crees En el mensaje Que él trajo Y crees en él Mírame aquí al frente Por favor Que nadie te distraiga Cuando le recibes A él en tu corazón Al José del cielo Él sabe Cómo liberarte De tu rechazo Él sabe Cómo ayudarte A caminar en libertad Y te quiero invitar No salgas de aquí Sin decirle a Jesús Entra y toma Las riendas De mi corazón Ese es el paso Número uno Para comenzar Una nueva vida Puedes pasar en terapia Toda la vida Pero sólo cuando El José del cielo Viene a tu corazón El que venció La muerte El odio El rechazo Es que puedes caminar En verdadera libertad Alguien me sigue aquí Y por eso te digo Jesús está a la distancia De una oración De que le digas Aquí estoy Perdóname Señor Hazme tuyo Si quieres hacerlo Yo ya me pasé De mi tiempo Y necesito Que se vayan Pero Que es una meta Que tengo Quiero pedirles algo Si necesitas Que alguien ore por ti Para guiarte En esta oración Vamos a Vamos a tener Un equipo de líderes Ahí atrás En el lobby De la iglesia En un espacio Que se llama Nuevos comienzos Búscalo En cinco minutos Van a haber Varios líderes Que están allá Y pastores Y vamos a orar Para que tengas Ese encuentro Con Jesucristo ¿Estás conmigo? Y al hacerlo Te vamos a mostrar Que sigue después de eso Dios va a cambiar Tu vida Como lo ha hecho Conmigo también Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Alce su rostro Sobre ti Que el Señor Te dé paz Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Que el Señor Te bendiga Cuando sales Y cuando entras En el nombre De Jesús